Un juez de la República ordenó medida de aseguramiento intramural contra Ayrton Martínez Ardila, sindicado de asesinar de varias puñaladas a su esposa en hechos ocurridos el pasado 28 de abril en la urbanización Lorenzo Morales, al sur de Bailupar. La decisión la profirió el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías ante la Fiscalía 14 seccional, encargada de imputarle al procesado la presunta comisión del delito feminicidio agravado por el crimen de María Claudia de la Rosa Estrada, de 28 años, quien fue herida en dos ocasiones con un objeto cortopunzante al interior de su morada. Martínez Ardila permaneció internado desde la mencionada fecha en un centro asistencial, bajo custodia policial, debido a que supuestamente él mismo se produjo graves heridas con la misma arma con la que le cegó la vida a su compañera sentimental y madre de sus dos hijos. Este individuo no aceptó los cargos impuestos por el ente acusador, más sin embargo el Juzgado decidió privarlo de la libertad y permanece en la permanente central de la policía. Una llegada a la víctima, quien pidió reserva de su identidad, aseveró que el hombre de 33 años se helaba constantemente a su cónyuge y que en el momento que ocurrieron los hechos estaban recién conciliados, ya que habían terminado la relación por los constantes conflictos que había entre ambos. La fémina murió en la clínica Santa Isabel, donde fue llevado por sus vecinos. La fémina murió en la clínica Santa Isabel, donde fue llevado por sus hijos, ¡Gracias!